en estos momentos se incendia una casa aquí en cerca del cuartel de este municipio de náhuatl ven ustedes la llama ahí en estos momentos miren ustedes ahí lamentablemente los bomberos acaban de llegar aquí a esta zona y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!